¡Hola amigas! Bienvenidas a CREACTIVATE MANUALIDADES y bueno el día de hoy les voy a mostrar cómo pueden elaborar un moñito sencillo y básico como están viendo aquí es un moñito con los colores de la bandera mexicana y esto es porque el día de hoy se celebra la independencia de México y yo soy orgullosamente mexicana entonces hice estos moñitos para mi nena para que lleve a la escuela incluso también los puedes usar aunque no sea ninguna fecha en especial que se celebre la independencia o bueno cualquier celebración mexicana yo estoy a favor de que los puedan usar las niñas y los lleven a la escuela habitualmente porque bueno estamos orgullosas de la hermosa bandera que tenemos y si tú no eres mexicana no te preocupes porque lo puedes hacer con el color de tu bandera ya sea Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Colombia para mis amigas de Brasil les mando un fuerte abrazo mis amigas brasileras y bueno pues vamos a empezar a hacer este moñito y para esto vamos a ocupar para el moño base tres listones tengo un ancho un listón blanco que es de 20 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho y tengo otros dos más pequeños son de igual 20 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho en rojo y en verde porque son los colores de la bandera tú puedes aplicar los colores que quieras este es cinta gross grain cinta popotillo o de falla como le llamen en sus países y yo tengo aquí esta cinta que venden en mi país que es una cinta muy bonita es como si fuera popotillo es gruesa pero no viene marcada no trae ningún ningún este marquita como la de popotillo y tengo otras tres cintas más pequeñas que también es cinta y estas son aproximadamente unos 8 o 10 centímetros de largo por medio centímetro de ancho igual son los colores de la bandera mexicana y vamos a empezar primero vamos a hacer el moño que va a llevar en medio y lo que voy a hacer es bien fácil voy a doblar por la mitad para asegurarme de que estén simétricas las orejitas de mi moño y esto queda algo así ahora voy a tomar hilo y aguja y voy a pasar por el medio haciendo una costura sencilla y nada más jalo y me va a quedar algo así le voy a dar una vueltecita y voy a amarrar sin cortar el hilo de la aguja me queda algo así ahora voy a tomar la cinta verde que es la que va arriba y voy a hacer exactamente lo mismo voy a pegar a la mitad voy a unir voy a doblar vuelvo a doblar y voy a checar que me quede igual del mismo tamaño que el moño que hicimos anteriormente voy a coser y voy a anexar a mi moño grande igualmente vuelvo a dar una vuelta hago una costura pero ahora voy a sacar el hilo hacia arriba y en la parte de abajo bueno esta es la que va a quedar por arriba y esta digamos que va a ser la parte de abajo del moño es donde va a ir el listón rojo y vamos a hacer lo mismo doblamos pegamos juntamos medimos y cosemos nuevamente y lo vamos a anexar a la parte de abajo del moño vuelvo a dar vuelta para asegurarme que no se safe y así es como ya tenemos un moñito básico si tú quieres lo puedes hacer todo pegado no es necesario que lo hagas cosido y así es como nos queda el moñito de abajo ahora vamos a dejar este moñito de un lado y vamos a hacer el moñito que lleva arriba que es este y esto es súper más fácil porque nada más voy a poner una gotita de silicón voy a pegar un extremo y voy a pegar por en medio con otra gotita de silicón y voy a hacer lo mismo con esto y ya que tengo estos dos juntos voy a pegar uno sobre otro con un poquito de silicón caliente como formando una X un poquito más abierta algo así y esto lo voy a pegar aquí pero antes de pegarlo voy a poner mis tres tiritas de listón que corté las más delgadas y voy a pegarlas con un poco de silicón primero pongo el color verde después el blanco y por último el color rojo y me queda algo así ahora voy a pegar este moñito que hicimos igual con un poquito de silicón por en medio y así es como nos queda ahora tú puedes decorar con lo que gustes en medio yo voy a poner unas cuantas perlitas y ya con las perlitas se va a ver algo así tú puedes poner igual una tirita de listón lo que quieras y así es como nos queda nuestro par de moñitos una idea muy fácil y rápida de hacer aquí tú decides si le quieres poner brochecitos de estos o lo quieres para unas coletitas para lo que bueno tú quieras ponerle y chicas eso es todo por el video de hoy espero que les guste ya saben regalenme un dedito arriba yo les mando muchas bendiciones y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial en el próximo tutorial Gracias.